Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy he venido aquí, corriendo y deprisa, a hacer este vídeo improvisado para presentaros lo que ha sacado Forestal hoy mismo. O sea, que no me ha dado tiempo ni a preparar un guión, ni a prepararme el vídeo, ni nada. Directamente he cogido, me pongo la cámara delante y hablo a la gente y les explico lo que han sacado. Quiero saber qué opináis vosotros de todas estas novedades, que bueno, que a mí hay un par de ellas que me gustan bastante, ¿vale? Deciros que Forestal ha presentado, al fin, después de muchos rumores, que ya venía comentado yo en vídeos anteriores, ha presentado dos bicicletas sin asistencia, es decir, dos bicicletas convencionales y una e-bike. Así que vamos a ver lo que hay. La primera, vamos a empezar por la bicicleta de enduro sin asistencia. Se trata de la Forestal Sirion. Sí, como la que yo tuve, pero sin motor. Esta bicicleta se había visto ya en las carreras, pero no estaba presentada oficialmente. Como podéis ver, es un pepinazo de bicicleta. Fijaros bien, ¿eh? Fijaros el cuadro Alphabox de Forestal. Qué pasada de cuadro. En color azul y blanco. Totalmente montada toda en fosca cima. Barra de 38 y saca 170 adelante y 170 detrás. La geometría ha sido revisada y ahora saca medio grado menos. Es decir, que ahora saca 63 y medio. Y la antigua, la e-bike, sacaba 64. También cabe destacar que han sacado una talla SM. Es decir, una talla que está entre la S y la M. Para la gente que está entre dos tallas. La geometría también se le ha bajado el tubo de sillín para que sea un poquito más bajo. Ya que las antiguas pecaban un poco de altura y puede ser que a gente con poco tiro de pierna le molestase en las traleras. Fijaros bien en el cuadro, ¿eh? Es alucinante mirar cómo pasa el amortiguador por mitad del cuadro. E importante, se le ha puesto un compartimento para poder llevar cosas dentro del cuadro. Firmado por Fitlook. O sea, no sé, mirarla bien. ¿Qué pensáis, eh? Yo, eh, esta bicicleta de enduro, la nueva Forestar Sir John, sin motor, la pongo a la altura de una Santa Cruz Megatower o una Pivot, ¿eh? Fijaros, es que es una pasada el cuadro. La siguiente bicicleta que han presentado tampoco tiene asistencia. Hablamos de la Forestar Cygnus, una bicicleta puramente de cross country con 120 milímetros de recorrido en la parte delantera y 120 milímetros de recorrido en la parte trasera. También su construcción es un cuadro de carbono Alphabox de Forestar y su sistema de suspensión es el propio de Forestar llamado Twin Levity. Como podéis ver, es un pepino para reventar el crono en cualquier carrera de cross country. Pero ojo, tenemos una versión un poco más down country, que en vez de llevar una horquilla de 120, llevará una horquilla de 130, para aquellos que buscan algo un poquito más aventurero y menos racing. Sin duda alguna, estamos ante una bicicleta de pura competición de cross country y que vamos a empezar a ver por las carreras. Para terminar, me he dejado la única e-bike que han presentado, al menos de momento. Nos encontramos a la Forestar Cygnus, que es una down country o cross country, pero electrificada. Lleva todo el ecosistema del nuevo Bosch SX. Quiero decir con esto que tiene 55 N de potencia y batería de 400, pero le podemos poner el Power More. Pero atentos, Forestar ha conseguido mantener su famosa pantalla en el tubo horizontal. Y ojo, esta pantalla es el nuevo modelo, es el Dashboard 2.0, que es mucho más grande que el anterior, para que se vea un poco mejor. Y tiene toda la conectividad que tenía la anterior. Eso quiere decir que vamos a poder seguir rutas con GPS, vamos a poner sincronizado con el Strava, etc. O sea, toda la información ahí conectada. Pero tenemos la gran seguridad ahora, de que el motor es Bosch y la batería es Bosch. Y eso al final es algo bueno, ¿sabes? Porque tendremos la garantía de Bosch detrás, todas las piezas de sustitución de Bosch detrás. Y sabéis que los motores Bosch se pueden llevar a mantenimiento. Y hay piezas para solucionar los problemas que puedan causar con el desgaste. Así que me parece una buena jugada por parte de Forestar, que se pasen al sistema Bosch. Bueno, seguramente que muchos de vosotros diréis, uff, a mí me ha faltado una Full Power, ¿no? Bueno, no sé si llegaremos a ver eso alguna vez en Forestar, porque su filosofía en un principio era solamente sacar EVAES Likes o bicicletas convencionales. No sé si en el futuro eso cambiará y veremos una Full Power, no lo sé. Pero lo que sí que estaría bien es una Forestar SIRGION con el motor Bosch SX. Porque ya tendríamos una bicicleta con 170 milímetros de recorrido, con la cual podríamos hacer muchos, muchos kilómetros. Y bueno, ya sabéis que el motor Bosch SX, que también tuve la suerte de probarlo, con esos picos de potencia de 600 que mete. O sea, tira, que es increíble. O sea, podría salir sin problema con gente con Full Power con ese motor, ¿eh? Porque tira muchísimo. Bueno, pues ya está. No me enrollo mucho más. Quiero saber qué opináis vosotros de estas tres bicicletas que ha presentado Forestar. ¿Os gustan? ¿No os gustan? ¿Creéis que estas bicicletas van a marcar un antes y un después en sus categorías? No lo sé. Dejádmelo en los comentarios que, como siempre, los leeré todo. Pues nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Gracias por dar al play. Y nos vemos en las sendas.